Ayer fue el huracán, vaya viento, venido viento. Yo creí que se me caría en algún árbol del zoo, pero hubo suerte. No se cayó nada. Y les voy a decir qué ventaja tiene. Bueno, ramas de estas han caído por todos los lados. Y algunas, que si te dan en la cabeza, ya habían. Mire qué rama, de roble. Ramas secas han caído por aquí, bueno, hay que recogerlo y ya tenemos leña. Todo lo que ocurre tiene su lado positivo y su lado negativo. Lado negativo, pasamos un poco de miedo y hay que recogerlo de la parte positiva, que estoy mucho más tranquilo, porque sé que ahora tres o cuatro árboles que había pensado, estos se pueden caer, sé que no se caen. Porque con un viento que resistieron ayer, huracanado de ciento y pico kilómetros por hora, mojándose, lloviendo, que pesaban más, no se cayeron. Mira, mira. Ya tengo leña. Bueno. Y esta estaba bastante bien, ¿eh? Bueno. Aporte de leña para la chimenea, que la enciendo todos los días. Y esta nos evitamos que ya nos la dan cortada casi. Bueno. No hay mal que por vino venga. Ha tirado todas las hojas casi de una vez. No hay que estar tres meses recogiendo hojas. Así que nos ha ayudado. Nos las ha amontonado casi. Hemos habido que ayudarle a amontonarse, pero... Ya están en el suelo. Adiós. 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 Adiós.